Hoy intentamos hacer un cierre de ciclo con una exposición y una feria artesanal donde los niños van a mostrar todo lo que estuvieron trabajando. Es tradición en nuestra institución que el último mes de clase se trabaje sobre alguna temática, un proyecto que involucra todas las salas de ambos turnos y hacemos siempre la velada, que siempre es multitudinaria, que juntamos más de 3.000 personas y este año, bueno, por la situación que todos sabemos de COVID y demás, tenemos que responder a ciertos protocolos y no pudimos hacerla la velada de siempre. Entonces, las maestras estuvieron proyectando, imaginando, pensando cómo podíamos organizar el cierre de ciclo para que de alguna manera las familias puedan participar también y bueno, eso ocurrió esta brillante idea, estamos muy contentas y bueno, después vas a poder ver todo lo que han trabajado los chicos. Realmente se ve mucho trabajo. ¿Cómo tomaron los chicos esta iniciativa? ¿Les gustó? ¿Participaron mucho? Sí, la verdad que fue un trabajo, como decía María, de un proyecto que comenzamos ya hace casi un mes que se llama Las costumbres que nos unen, las costumbres y las tradiciones que nos unen y la verdad que los chicos estuvieron trabajando a full todo el mes con las docentes a través de las actividades que tengan que ver con las cosas artesanales y manuales, el cuidado con el medio ambiente también. Así que estaban todos muy abocados a esa tarea y bueno, hoy queremos mostrarles a las familias de esta manera particular, diferentes, porque como decíamos también que tiene que ver con nuestra pandemia que no nos ha permitido hacer la verdad tradicional, pero bueno, creo que esto fue una opción brillante, original, diferente, en la que nuestros alumnos y las docentes podremos mostrar todo el trabajo realizado. Y también siempre con el acompañamiento de toda la familia, de los alumnos. Bueno, la familia siempre está dando el pie del cañón colaborando, participando, sería imposible sin ellos por las edades de nuestros niños y porque en general las familias están siempre predispuestas a colaborar. Así que sí.